Hola, mi nombre es Antonio Dobao, bienvenido al canal de mi Academia, www.cursodeguitarraflamenca.com y esta semana vamos a hablar, ¿qué aprender? ¿Farsetas largas o falsetas cortas? Bueno, antes que nada, recordad, como siempre, www.cursodeguitarraflamenca.com en vuestra academia online, con más de 500 vídeos divididos en módulos, en falsetas, con acompañamiento al cante todos los meses un nuevo curso, ya no sé si son 500 o 600 vídeos los que hay metidos ya en el... a ver si me paro a contarlo, pero hay una barbaridad. Y bueno, hay feedback, los alumnos me mandáis WhatsApp, yo respondo a través también de WhatsApp, con vídeos y demás. Bueno, está muy bien, muy bien, echarle un vistazo. Bueno, ¿farsetas cortas o falsetas largas? Bueno, mi opinión es que para el alumno que no se va a dedicar profesionalmente a lo que es la guitarra, aprenda falsetas cortas. Porque si tú aprendes dos o tres falsetas cortas y las vas uniendo, pues naturalmente tienes más carácter, o quien dice tres, dice diez. Diez falsetas cortas se olvidan menos y se le puede buscar más la intención que a una falseta larga. Una falseta larga posiblemente a algún pasaje se te resista más que otro. Sin embargo, una falseta corta, bueno, pues es fácil de trabajar, de memorizar, y si encima la vas haciendo en círculo, pues al final te ayuda mucho a la hora del acompañamiento. Porque, claro, normalmente el cantador, cuando te estás cantando, tú no le puedes hacer. Tienes momentos en los que tienes ese tiempo para realizar la falseta, ¿no? Que el cantador esté descansando. Pero tú nunca sabes a lo mejor si el cantador va a descansar en la segunda, en la tercera letra, en la cuarta, etc. Entonces tú tienes que tener ahí un repertorio de falsetas muy cortitas que ayuden naturalmente a que si al cantador le metes una falseta, resulta de que no va a empezar, pues se le puede meter otra falseta de enlace cortita, ¿vale? Eso ayuda bastante. Sobre todo los cantes como la soleá, la ceguerilla, todo ese tipo de palos del flamenco, ayuda bastante a, incluso, fandango naturales, ayuda bastante a que naturalmente no suene monótono nuestra guitarra. Porque, claro, nosotros hacemos una falseta y ahora nos ponemos a tocar el compás. Y ahora nos queda muy ahí hasta que el cantado salga. Claro que al cantado se le olvida la letra o cualquier otra cosa. Pues esto está muy... Ahora sí, falseta corta. Por ejemplo, ahí he hecho tres o cuatro variantes y son falsetas cortitas, falsetas de que rellenas mucho. Entonces yo soy más partidario de todo ese tipo de cosas que de falsetas muy largas que al final, como no las trabajes, al final se te olvidan. Este tipo de cosas, como le va a dar más uso a la hora del acompañamiento, pues son más interesantes. ¿Vale? Por lo menos esa es mi opinión. Bueno, pues aquí el tutorial de esta semana. Y nada, recordad, si queréis que hable sobre algún tema, dejádmelo aquí abajo en el vídeo. Venga, hasta luego.